Gerald Diva San se va de viaje a Lima con sus hijas, comenta y suscríbete La última vez que lo vi estábamos en París y hoy ¿dónde estamos, baby? En Lima, comiéndote una, una torta de chucharrón, chucharrón es como cerdo así, yo también, aquí está Moni, Elisa, el resto del equipo al hotel a dormir No dejamos de tragarlo, ya vamos a ir tragando, bueno, cada quien come como puede o como quiere Yo pensando que era foto Buenos días, buenos días desde el Parque del Amor con este vlogger, oso No, ¿dónde? ¿dónde? Me lanzó el pasillo Mira Lo mejor de este viaje es... Mucho pisco Oye, me gusta, pero es peligroso Me asusta, me gusta, pero me asusta Bueno, aquí seguimos en el Parque del Amor